Jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el Profesor Fácil del Profesor de Física Chicos, siguiendo con la segunda parte del tema número 2 Ya en este caso, jóvenes, vamos a avanzar en la práctica dirigida Los problemas de aplicación, que son 10 problemitas, chicos Re-contra fáciles, problemas simplemente aplicativos, ¿ok? Vamos, jóvenes, a desarrollar de frente los problemitas Ya, jóvenes, arrancamos, chicos, con el problemita número 1 Jóvenes, en el problema 1 vamos a aplicar un poquito de geometría ¿Ya? Tú recordá, joven, aquel triángulo tiene sus tres ángulos iguales y tres lados iguales ¿Es llamado el triángulo? Muy bien, el triángulo X, equilátero, pues, muchachos En el problema 1, jóvenes, vemos un grafiquito Vemos tres vectores, ya, vemos tres vectores, jóvenes, que forman un triángulo equilátero Y me están pidiendo, oye, ¿qué cosa? La resultante, o sea, su modo O sea, la longitud de qué? De la resultante joven de estos vectores ¿Ok, chicos? Rápidamente, jóvenes, hacemos el problema así nada más, miren, chicos Jóvenes, recordamos un poquito, ya esta parte de acá Y te digo, te expliqué la semana pasada lo siguiente, muchachos Te dije, cuando te pidan, chicos, resultante, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar los vectores consecutivos para explicar el método de quién? El método del polígono, chicos Nada más, ¿ok? Mira acá, observa Chicos, en esta parte que está acá Mira bien, profe, buscamos los vectores consecutivos En este caso, como es un triángulo equilátero ¿Todo qué va a ser? Todo va a ser, en este caso ¿Ya no quito cuánto va a ser? Va a ser tres centímetros Esto va a ser tres Y el de acá también va a ser tres, chicos Ahí está Ahora, buscamos jóvenes consecutivos, ¿ah? Profe, el de acá baja Y el de acá también avanza Mira, estos de qué son consecutivos Profe, el de acá no Muy bien, solamente los consecutivos Estos, chicos Te forman una resultante ¿Cuál sería? Ah, profe, ¿de dónde inicia? ¿Hacia dónde? Termina Ah, comienza acá y termina acá Ah, profe, en este caso Miren bien, chicos, miren bien Ahí está Eso que está ahí de azulito, chicos Eso de azulito Se convierte en la resultante de quién? De esos vectores mostrados ¿Ya? Mira Para acá tengo fundas jóvenes Hacemos lo siguiente Profe, le voy a colocar a esto de acá Va a ser un A El vector A ¿Ok? Vector A Y el de acá el vector B Ahí está Y el de acá, chicos El vector C Ahí está El vector C Este de acá es el vector C Ahí está, C Y listo Profe, o sea que ahí bien, ¿qué? ¿Me entienden, chicos? ¿Se ve cuánto? La resultante ¿O no, jóvenes? ¿Es igual a qué? A A Más B Más C ¿O no, muchachos? ¿Sí o no? Profe, una preguntita Pero en este caso, profe Yo sé que A, B y C Son iguales ¿O no? Claro, chicos Son iguales Pero en este caso, jóvenes Mira bien El vector A Con el vector B ¿Qué te dan? Profe, me dan un vector El vector C Ah, profe O sea que En este caso El vector A Y el vector B Como son consecutivos Me dan un vector C Y lo que está de azul Ah, profe O sea que esto ¿Cuánto vale? Esto va a ser C Ah, muy bien Profe C más C ¿Cuánto es? C más C Es 2 Ah, profe O sea que La resultante ¿Es cuánto? Es 12 Ah, muy bien Pero, profe Acá me tienen el módulo No la resultante, chicos Si tienen el módulo Esa es longitud Cómo les voy a preguntar Pero, ¿cuánto vale ese, chicos? Ah, profe Se vale 3 Ah, o sea que Si me piden el módulo De la resultante Chicos Eso es igual ¿Yo por qué? Por el módulo S ¿Y esto cuánto vale? Ah, vale 3 3 por 2, chicos 6 O sea que La resultante ¿Vale cuánto, jóvenes? Simplemente 6 Y listo, chicos Nada más ¿Ok, jóvenes? La resultante De los 3 vectores Es igual a cuánto? A 6 El módulo De longitud O sea, de tamaño, chicos Nada más Y nada menos, muchachos Ahora Seguimos, jóvenes Con unos conceptos previos Ya que tú debes conocer Por respecto a lo que es geometría ¿Ok? Chicos Triángulo pitagórico notable ¿De qué ángulos? De 37 y 53 grados Bueno, chicos Profe Acá vale 37 Entonces ¿Esto cuánto vale? Esto va a ser 53 grados, chicos ¿Ok? Jovenes Ven acá Ven acá, chicos Aquí está 53 Ahora Profe El problema Me dice ¿Determina el módulo de qué? Del vector resultante Profe ¿Cómo hago eso? Primero, chicos Vas a observar el gráfico Y vas a hallar ¿En modo de qué? De cada vector Mira acá Profe En este caso Yo veo que el vector En este caso El vector Le pongo acá, chicos Este es el vector A Vector A Y la K Va a ser el vector B Por lo tanto Esto que está acá Va a ser el vector C Ah, muy bien Ahora buscamos Los consecutivos, chicos ¿Ah? Consecutivos Profe Pero antes de eso, profe ¿Cuánto vale el vector A? El vector C ¿Cuánto vale? Mira Por notable Profe ¿Esto va a ser cuánto? Esto va a ser 3K Esto va a ser 4K ¿Y esto qué va a ser? 5K 3K 4K 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 Así cuento 4K ¿Esto qué va a ser? 5K Ah, profe Muy bien Entonces Yo digo así Esto va a ser 3K Esto va a ser 4K ¿Y esto va a ser cuánto? 5K Muy bien Observa Profe ¿A qué es igual 5K? 5K vale a cuánto? A 20 ¿Cuánto vale acá, chicos? K vale 4 Jóvenes, ¿esto cuánto vale? 16 ¿Esto cuánto vale? 12 Entonces Ya sabemos cuánto vale el módulo ¿La longitud de qué? ¿La longitud de qué? El vector C ¿Es cuánto? 16 6 El vector A vale 12 El vector B vale 20 ¿Vale 20? Chicos, ven acá Ven acá todos Ven acá por favor Todos Jóvenes Buscamos los consecutivos A y B Son consecutivos ¿Dónde parte A? Ah, profe A parte acá ¿Dónde acaba el vector B? Acaba acá O sea que si yo trazo Esto que está acá Muchachos ¿Esto qué va a ser? Esto que está acá Jóvenes y azulito Va a ser la resultante Del vector A Con el vector B Ah, profe ¿Esto cuánto vale? ¿El vector C o no, chicos? Mira Me piden, jóvenes La resultante ¿Es igual a quién? Al vector A Más el vector B Más el vector C Pero tú sabes, hijo Que el vector A Y el vector B Te dan un solo vector ¿Qué es quién? El vector C ¿O no, chicos? Miren El vector C ¿O no, jóvenes? ¿Es igualito? Ah, profe Sea que A me cuanté Es C C más C Es 2C ¿O no, chicos? Ah, profe Tú vas a hacer 2C ¿O no, jóvenes? Y listo Entonces Si a mí me están pidiendo Calcular La resultante Si, ¿qué pasa, jóvenes? Profe En este caso ¿En qué? El módulo ¿Qué piensan, chicos? Esto de acá ¿Módulo de qué? De la resultante ¿Eso cuánto, chicos? Ah, profe 2 por cuánto ¿Módulo de qué? Módulo de C ¿Pero cuánto vale, chicos? El módulo de C ¿Su lógico cuánto es? Ah, profe Si 5K es 20K Vale 4 ¿Cuánto por cuánto? 16 Por lo tanto La resultante, chicos ¿Cuánto va a ser? Profe ¿Cuánto es tu proyección? 32, chicos Nada más, muchachos Eso es el problemita Número 2 ¿Ok, chicos? Problema 2 Ahí lo tienes Vamos a darte tus claveciñas Para que te puedas guiar En este caso, jóvenes A ver, a ver, a ver Vamos a ver, chicos Esta parte de acá Tenemos el problemita Número Número, número, número Número 1 1 Clave sería En este caso Sería 6 Clave sería Bazooka Clave Bebezita Brr ¿Eh, chicos? Ahí está Clave, bazooka Y listo El problema 2 Clave, chicos Clave, Duracell La pila que dura mucho más, chicos Ahí está Clave, Duracell Ahora, profe ¿Cómo hago el problema número 3? Muchachos El problema 3 Es easy R contra easy Chicos Profe, ¿sí? Mira acá, jóvenes Mira acá Lo que tú ves acá, jóvenes Es un cuadradito ¿Ok? Tenemos tres vectores Mira, un vector hacia arriba Un vector diagonal Y un vector En este caso Horizontal ¿Está, chicos? ¿Esto qué es? Es un cuadradito Ahora Muchachos Colócale valores Chicos Valores Miren bien Profe En este caso ¿Esto qué va a ser? El vector A Este es el vector B Y este es el vector C Ahí está ¿Ok? Vector A, B y C ¿Ok, chicos? Ahora Te están pidiendo Calcular, jóvenes En este caso Cuánto es la resultante Profe Pero una preguntita En este caso Por eso La consultita Profe Profe Este vector Va hacia allá ¿Eres sí o no, jóvenes? Chicos Si esto que está acá Yo lo coloco En la parte inferior Mira bien Lo coloco así Ahí está Mira Esto que está acá Lo coloco así De esta manera Ahí está, muchachos Eso ahí Va a ser el vector B Lo coloco abajita Ahí está, muchachos Y listo ¿Ok? Lo coloco ahí Eso, jóvenes Es el vector B ¿Ya, chicos? El vector B Ahí está El vector B Y listo Ahora sí, jóvenes ¿Puedo usar qué? El método del polígono Profe ¿Cómo es eso? Mira acá Busca los vectores consecutivos Consecutivos Profe Ah, consecutivos El A Y el C Son consecutivos Ah, profe Muy bien El A y el D Son consecutivos Por lo tanto, profe Si yo agarro Donde inicia El vector A Al vector A Inicia acá ¿Y dónde acaba, chicos? El vector C Ah, profe Acaba acá Entonces Si yo agarro acá Y trazo Esta pequeña línea Que tú ves acá Ahí está Y listo Ahí está, muchachos Esa pequeña línea Es la que yo trazo ahorita Y no sé, profe ¿Esto qué va a ser? Esto, chicos, es Es el vector A Y el vector C Es su resultante Es la suma de estos dos Ah, profe ¿Verdad, no? Entonces Si te está pidiendo, joven, ensayar En este caso La resultante ¿Es igual a cuánto? Ah, profe Sería el vector A Más el vector C Más el vector B ¿O no, chicos? ¿Sí o no? Pero, joven, es una preguntita ¿Tú no observas Que esto es lo que está De verdecito Es igual a lo que está De azulito? Ah, profe ¿Verdad, no? O sea, que el vector Resultante de A y C Es igual a quién? ¿Al vector B? ¿O no, chicos? Ah, profe ¿En serio, no? Ah, jóvenes Chicos Entonces Te pregunto Te pregunto Si A más C Es igual a B ¿Cuánto jóvenes vale R? Profe ¿R cuánto vale? R va a ser 2T Ah, muy bien Porque A más C es B, ¿no, chicos? A más C Es B Ahí está Es B Y como aquí hay un B B más B 2B ¿Eso qué es? La resultante Pero, muchachos ¿Te piensas eso? No, te piensas un módulo Profe ¿Cómo es el módulo? ¿La longitud? Pues, hijo La longitud O sea que El módulo Del vector resultante Es igual a cuánto? Profe ¿A dónde se quiere? El módulo de B Pero, chicos ¿Tú sabes cuánto vale B? Profe ¿Me vale 2 o no? ¿Me cuánto vale, chicos? Me vale 2 2 por 2 4, nada más ¿4 qué? 4 centímetros Es la longitud de qué? Del vector resultante De estos 3 vectores, chicos Nada más Y nada menos, muchachos ¿Te das cuenta? Un problema súper bonito Un problema súper fácil, chicos Clave problema número 3 Número 3 Es que, a ver Clave 3 sería 4 Clave amor, chicos Clave amor Nada más Ese es el problema número 3, chicos Clave amorcito Amorcito Y listo Y listo Muchachos El problema 4 ¿Cómo hacemos, jóvenes, el problemita número 4? Chicos, miren Jóvenes, por favor Todo bien la pantallita Perdón, la pizarrita Disculpen Vean la pizarrita Y vamos a trabajar Y vamos a trabajar con esos vectores Profe ¿Y qué hago ahí? Colócalos, chicos Simplemente valores Mira acá ¿Cero va? Mira bien Profe Le coloco acá Un vector A Esto va a ser el vector B Esto de acá El vector C Y esto de acá El vector D Ahí está Tengo A, B, C, I Entonces Muchachos Una preguntita El vector A Y el vector B ¿No son consecutivos, chicos? ¿Sí o no? Profe Sí Ah, o sea que Trazamos su resultado Ahí está Y listo Ahí está ¿Eso qué es? ¿La resonación de qué? De A y B Ahí está Profe El vector C y el vector D También son consecutivos Allá pues Onde inicia Acá y termina Al final Ahí está Y listo, muchachos Ahí está ¿Eso qué va a ser? ¿Eso va a ser El vector ¿De quién? De C y D Su resultante Ah, profe Muy bien Entonces digo así Profe, en este caso de acá Escuchame bien Digo así La resultante ¿Va a ser igual a quién? A más D Más C más D ¿O no chicos? Ahí está ¿Me piden ese resultante? ¿O no muchachos? Ahora Profe, en este caso de acá Yo voy a hacer lo siguiente Escuchame bien Chicos Si me piden el módulo De la resultante Ahí está Entonces Yo te pregunto Muchachos Yo te pregunto A más B A más B ¿Cuál es Joven es su resultante? A profe No sé cuánto vale Yo le pongo un R1 Ahí está Y le pongo su módulo Ahí está Más Profe De C más D Le pongo R2 Y le sacó su módulo A ver chicos El módulo De la resultante El vector A y B ¿Cuánto vale chicos? ¿Cuánto vale? A profe Vale 5 Ese es su módulo Más cuánto? Módulo de 10 De R2 O sea C con D ¿Cuánto vale? Vale 10 Que profe 10 Ah Muy bien Por lo tanto El módulo De la resultante ¿Es igual a cuánto? Simplemente 15 chicos Y eso jóvenes Es todo El problemita Número 4 Nada más Y nada menos Muchachos ¿Te das cuenta? No es complicado Es súper sencillo Problemita 4 chicos Claveciña ¿Cuál es? Cuatro claves sería Besito Clave Barquito Clave Bebecita Ahí está chicos Ese es para ti Ese es para ti Muy bien jóvenes El problema 4 Ahí lo tienes chicos ¿Ok? A ver El problema 5 chicos Es aún más sencillo Joven Más sencillo ¿Por qué más sencillo? Porque chicos Nos sacamos al toque Observa Mira acá Muchachos Tenemos vectores Ya Ponle valores ¿Ok? Le pongo el vector El vector A El vector A Este va a ser El vector B Mayúscula Esto va a ser El vector C Mayúscula ¿Esto quién va a ser? El vector B Mayúscula Ahí está chicos Más nada Más nada Ahora Jóvenes Veamos Los vectores consecutivos Chicos ¿Quién es consecutivo? A ver profe Primero lo grandazo Lo de arriba Ahí está Mira El grande que está arriba El vector A Y el vector B Son consecutivos Por lo tanto ¿Dónde empieza A? Y comienza acá ¿Y dónde acaba B? Acá Acá Muy bien Entonces Dónde empieza Hasta donde acaba Va a ser tu primera resultante Ahí está chicos Ahí está chicos ¿Ok? Eso que te va a dar La resultante ¿De quién? De estos dos vectores grandazos ¿No? De A y B Ahora Profe Acá hay un pequeñito Acá hay un pequeñito Profe Observa acá Mira En este caso chicos Ese vector pequeñito ¿Ya? Lo voy a colocar De otro color signo Mira Ahí está Profe El vector C y D ¿Son consecutivos? ¡Claro! Pues ¡Claro! ¿Dónde empieza? Empieza acá ¿Y dónde acaba? Acaba acá O sea que Si yo trazo acá jóvenes Esto que está acá Ahí está Eso del rojito muchachos ¿Qué cosa va a ser? ¿Va a ser quién? ¿La relación de qué? De C y D Su resultante ¿Ok? Entonces Profe Si ahí me están pidiendo Calcular En este caso Me están pidiendo Calcular La resultante De esos vectores Yo digo así Profe Entonces La resultante Es igual a quién? A Más B Más C Más D ¿O no muchachos? ¿Sí o no? Pero te piden el módulo Ah Profe Módulo Muchachos Observa acá Mira Profe De A y B ¿Esto qué es? Es su resultante Le pongo yo chicos R1 Estos jóvenes Va a ser R1 ¿Ok? De A y B Es R1 Ahí está Y D En este caso chicos C y D Le pongo yo R2 Más R2 Ahí está Ahora chicos Hallamos el módulo ¿Módulo de qué? De R Chicos ¿Módulo de qué? De R1 Más el módulo de qué? De R2 Ahí está A ver muchachos Chicos ¿Cuánto vale R1? Ah Profe R1 Es de A y B ¿Es cuánto? Es 3A Ahora Jóvenes ¿Cuánto vale R2? Ah Profe R2 es de C y D Que vale A Pero sentido Pero chicos Sentido Sentido contrario Ah Profe Sería menos A ¿Qué te va a dar? ¿Cuánto es 3A menos A? 2A Chicos Esa va a ser tu respuesta El problema número 5 Muchachos Nada más Problema 5 Ahí lo tienes Ah Claveciña De problema 5 Muchachos ¿Cuál es? Clave sería Corazado Clave Corazado Clave Covi Ahí está chicos Clave Covi ¿Ok? 2A Es el módulo de qué? De la resultante acá chicos Problemita Número 6 Muchachos Problema 6 Chicos En el problema 6 Otra vez Vamos a explicar Geometría ¿Ya? Geo Juevenes Baila la mano Con esta parte de vectores ¿Ah? Siempre Profe A ver Profe Me pie Módulo de qué Del vector resultante O sea De todo lo que tú ves acá Joven Hallamos su resultante A ver Profe En este caso Miren jóvenes acá Miren chicos Observa Y mira Chicos Una preguntita Mira acá Profe Este es 8 ¿Esto cuánto va a ser chicos? 53 Grados Ahora Por notable Este es 8 Es 4K ¿Es quién es? El es 3K 3 por 2 Es 6 Ahí está ¿Esto cuánto es? Profe 6 8 ¿Esto va a ser? Esto va a ser 10 Y listo Ahora Quiero que obsede chicos Esto que está acá Profe Ve el gráfico Y me asombro ¿Cómo te asombra ese hijo? Acá mira Estos 3 vectores jóvenes Son consecutivos Estos 3 vectores Son consecutivos Y cierran un polígono Y tú recuerda Si yo tengo jóvenes vectores Que cierran un polígono La resultante ¿Cuánto es chicos? Es 0 Muy bien Estos 3 Cierran polígono Por lo tanto Los 3 Tienen como Una Bastante como un escondo 0 Nada más Si cerramos chicos El polígono ¿Qué te va a dar? Te va a dar simplemente Resultante 0 Nada más O sea profe Que en este caso Si yo pongo acá El vector A El vector B Y el vector C Ahí está Entonces A, B y C O A más B más C ¿Te va a dar cuánto? Te va a dar 0 ¿O no chicos? Ah profe Muy bien Mira acá Sacamos la Mira acá chicos Tenemos A Tenemos B A ver Tenemos A Esto va a ser C Esto va a ser B Ahí está A, B y C ¿Ok? Acá ponle chicos Este va a ser D Y esto va a ser E Ahí está Y digo así Profe Si me están pidiendo La resultante Va a ser A Más B Más C Más D Más E Ahora chicos Mira acá En 1 A En 1 Elimina ¿Quién? A más B más C ¿Por qué profe? ¿Por qué? Porque chicos Estos 3 Te van a dar Como resultante 0 ¿No chicos? Cierra el polígono Se elimina Entonces Profe La resultante Va a ser D Más E Ah Pero jóvenes Mira Mira E Y mira D Ambas son chicos ¿Qué cosa? Ambas son consecutivas ¿O no? Ambas son consecutivas ¿Dónde empieza? Ah profe Empieza acá ¿Y dónde acaba? Acá chicos Mira Ahí está Empieza acá Y termina En la parte inferior Entonces Profe Pero yo observo Yo observo Profe Que esta resultante Tiene como ¿Cuánto? 10 ¿O no chicos? Ah profe En este caso D y E ¿A quién es igual? Al electro Que está acá chicos ¿No? A esto que está acá ¿Qué va a ser cuánto? 10 O sea que el módulo De la resultante R Que es D más C ¿Cuánto va a ser? Simplemente 10 chicos Esa es tu respuesta De problemita Número 6 Jóvenes Aplicando simplemente Un poco de geometría Es lo único chicos Si te das cuenta Problema 6 Clave Jóvenes 6 Clave A ver Acá está el 6 6 Que va a ver Siña Sería en este caso Enanito Clave Enanito Problema número 6 Clave chicos Enanito Muchachos El problema número 7 Chicos En el problema 7 ¿Qué me dice? Determina El módulo de qué El vector resonante El gráfico que está acá chicos A ver muchachos Asombrame ¿Ah? Mira acá Buscamos Los vectores consecutivos Profi Vectores consecutivos Chicos miren A ver Vamos a buscar Los consecutivos Muchachos Consecutivos Bien Profi O no Y después A ver muchachos Esto va a ser A Esto de acá Va a ser B Esto que está acá Va a ser C Y esto de acá Va a ser D Ahí está ¿Ok? O sea que me piden R Que es igual a A Más B Más C Más D Y listo O no chicos A ver mira Consecutivos Jóvenes Consecutivos Profe En este caso de acá Yo observo lo siguiente Miradme bien Chicos El vector A Y el vector B Son consecutivos ¿O no chicos? Ah profe O sea que De donde empieza Hacia donde acaba ¿O no chicos? Ahí está Pero muchachos Quiero que veas algo interesante Mira bien El vector Acá El vector que está acá Mira Así mira Mira esto Mira esto Y mira esto Ahí está Mira esos vectores ¿Son qué? Son consecutivos El vector A El vector B Y el vector C Bueno chicos Son tres consecutivos Entonces jóvenes En este caso de acá chicos Quiero que cierres el polígono ¿Cómo jóvenes? Así mira Profe Una preguntita A ver Cerramos El El y el ¿Ok? Sería así Donde empieza Y donde acaba A ver El vector A Empieza acá Y acaba acá Ah O sea sería profe Así ¿No? Así pues ¿No? Ahí está Mira Sería esto Ahí está Esos jóvenes Sería en este caso La resultante De esos tres vectores El vector A El vector B Y el vector C Ahí está Cerramos en este caso El polígono ¿Verdad chicos? Mira ahí Pero profe Una preguntita ¿Cuánto valdría El vector D En longitud En módulo? Profe mira Tres, cuatro y Tres, cuatro y Recuerda Otables Tres, cuatro y Cinco Pues chicos Muy bien Esto va a ser cinco Ahí está De ángulo pitagórico ¿De cuánto? Treinta y siete y Cincuenta y tres Nada más Y digo así profe O sea que en este caso De acá A con B con C Te voy a dar El vector B Ah, o sea que es lo que va a dar El vector D Y D más D ¿Cuánto es? Dos D Eso que chicos La resultante Pero jóvenes No te piden ¿Dónde piden chicos? ¿Qué te piden? Te piden su módulo Profe y el módulo ¿Cuánto vale? Ahí va pues hijo ¿Eso cuánto es? ¿Lo ves de quién? Módulo de D Profe y esto cuánto vale A ver ya pues hijo Cinco ¿no? Dos por cinco ¿Qué te va a dar? Simplemente Diez Y nada más Muchachos El problema siete Ahí lo tienes Problema bonito ¿ah? Un problema Súper bonito A ver chicos El problemita Número siete Clave sería Bebecita Ber ¿No? Bazuca Clave bazuca ¿Ya? Clave besito Y listo Problema siete Chicos Ahí lo tienes En el problema Número Número Osh Número Osh Jóvenes Vamos a ver Algunos conceptos De la parte de geometría Que son un poquito Rúneos Este problema que está acá Te lo voy a hacer Si fácil Mira bien Jóvenes En este caso Como yo sé que son Vectores iguales En módulo ¿Ya? Digo así Le voy a colocar A este vector A ¿Ok? Esto va a ser A Él también es A Y él también es A Ahí está Acá te pongo Recordar Porque recordar Es volver a vivir ¿No? La hora de nochecito chicos Ahí está Recordar Que en este caso Jóvenes Este va a ser el radio Y yo le pongo R Minócula Perdón R mayúscula Ahí está Acá sería en este caso R mayúscula Ahí está Y listo A ver chicos Otra vez Vamos a explicar Chicos En este caso Una pequeña propiedad ¿Qué propiedad Jóvenes? Escúchame bien Recuerda esto Cuando tú tengas Un triángulo Un triángulo Inscrito En una circunferencia Jóvenes Cuando tengas Un triángulo Equilátero Inscrito En una circunferencia Se cumple Que el lado El lado Del triángulo equilátero Es igual Es igual Al radio Multiplicado Por la Raíz de 3 Ahí está Esto chicos Es una propiedad De geometría ¿Qué es? Cuando tengas Tú Un triángulo Equilátero Inscrito En una circunferencia Se cumple Que el lado Del triángulo Equilátero Es igual Al radio De la circunferencia Multiplicado Por la Raíz de 3 Ok chicos Eso por favor Nunca te olvides Ahí está Ahora Ya tengo el radio Que vale 2 Muy bien Entonces ¿Sé cuánto vale El lado De quién? El lado Del triángulo Equilátero Muy bien Profe ¿Cuánto valdría El lado Del triángulo Equilátero? Valdría 2 Raíz de 3 Ahí está Pero jóvenes ¿Te piden qué cosa? El modo De quién De la resultante Profe En este caso Buscamos vectores Consecutivos Profe Miren Chicos El vector que está acá Baja Y le acá le sigue ¿Ok? O sea que estos dos son qué? Son consecutivos Por lo tanto Si yo agarro Donde inicia Hacia donde acaba Agarro chicos Esto que está acá Esto que va a ser Esto va a ser Mi resultante Ahí está Eso que va a ser Mi resultante Y listo Ah profe O sea que en este caso Le digo lo siguiente Mira Digo así El vector A que está acá Y el vector A que está acá Y el vector Que está acá Le pongo En este caso Un vector A mayúscula Este es el vector B Y este es el vector C Ahí está Y digo así Profe En este caso La resultante Es igual a cuánto? Es igual a qué? A A Más B Más C Pero Pero tú te percata Coven En este caso Que A más B A más B Es igual a quién? A C o no? A profe O sea que R Es igual A Como A más B C Dos C Ahí está chicos Entonces El módulo de R Cuánto es? A ver cuánto es? A profe Entonces si tiene El módulo de C Pero como C Sabes cuánto vale? Dice chicos ¿Cuánto vale? Se vale Dos raíz de tres Dos por dos? Cuatro Le va a dar cuatro Raíz de tres Cuatro Raíz de tres Chicos Nada más Y nada menos Eso que va a decir chicos Es lo peor Resultante En este gráfico Que es nada más chicos Nada más Y nada menos Clave Siña Del problemita Número Osh Sería cuál? Sería cuatro Raíz de tres Clave joven Sería clave Duracell La pila que dura Mucho más chicos ¿Ok? Clave Duracell Clave duende Ya Clave y tongo También Aplicando lenguaje Ahí está chicos Y listo Problema número Osh Ahí está chicos ¿Ok? A ver En el problema nueve Jóvenes No te confundas Ya chicos En el problema Número Este Nueve No te confundas Jóvenes Acá hay que aplicar Descomposición ¿Qué cosa? Descomposición De un vector Esos parámetros En este caso Vertical Y horizontal Chicos Bien Tengo el vector En este caso El vector De diez Está acá Y el vector De ocho Raíz de dos Entonces Si me están pidiendo Calcular Su resultante Chicos ¿Qué voy a hacer? Mira, mira Chicos Mira acá Jóvenes Mira qué voy a hacer Mira, pero ya acá Descomponemos Chicos ¿Cómo se compone? Así mira En este caso Formo así Ahí está Uno así Y acá Bajo así Ahí está Y acá jóvenes Descomponemos Mira Esto de acá Va a ser un vector Hacia arribita Así Hacia arribita Así Esto de acá Un vector A este otro costadito También Así Y listo Mira Ahí está Ahí está Y listo Ahí está chicos Así Ahí está Ahora Como tú eres un gen En esta parte de acá chicos Aplicando un poco de geometría Profe Esto va a ser 10 Esto va a ser 6 Esto va a ser 6 Esto va a ser cuánto? Osh ¿No chicos? Ese fue notable No jóvenes Pero si eres 6 ¿Cuánto va a ser esto? Esto va a ser 6 Ahí está Entonces Ya tengo Chicos Los vectores ¿Qué? El vector 10 ¿Cuál es? El vector 6 Vertical Y el vector 8 Que es horizontal ¿Vale chicos? Ahora Profe ¿Y cómo lo voy a dar abajo? Igualito hijo Igualito Profe Aplicamos el mismo concepto Pasamos acá Así Y trazamos acá chicos También así De esta manera Ahí está Trazamos así Y listo Ahí está Joder Ahora sí Descomodamos chicos Profe Un vector hacia acá Así Ahí está Y otro vector Hacia bajito Así Y listo Ahí está Profe Pero ¿Cuánto vale cada uno de esos? Chicos ¿Hangro de cuánto? 45 ¿Esto qué va a ser? Osh Osh K K K Raíz de 2 2 8 8 8 8 Raíz de 2 Esto va a ser 8 Y esto va a ser 8 Ahí está Ahí está Entonces muchachos Miren bien Profe Para la izquierda hay 8 Derecha hay 8 Eso se elimina chicos ¿No? Esos jóvenes se eliminan Tengo dos vectores Tengo dos vectores igual longitud Pero en los sentidos opuestos se van a eliminar Estos dos chicos se eliminan Estos dos se van a eliminar Ahí está Profe Tengo hacia arriba 6 Y hacia abajo Osh Entonces Si me piden la longitud O sea me piden El módulo de quien De la resultante Ahí está ¿Cuánto chicos sería? Ah Profe ¿Sería cuánto? Arriba es 8 Arriba es 6 Y abajo es 8 Ah sería 8 menos 6 ¿Cuánto es? Simplemente 2 ¿Hacia dónde? Hacia abajo Hacia abajo es más grande Ahí está Nada más Y nada menos ¿Eso es lo que hacen chicos? La longitud de quien? El vector resultante Problema 9 Clave chicos 9 clavecina Sería cuál chicos? La clave es Enanito La clave es Enamorado Nada más muchachos El problema número de jóvenes Sale así ¿Ok? Un problema sencillo En el problema 10 Te dice Indique En qué cuadrante En qué cuadrante Está la resultante De los vectores De posición A, B y C A ver chicos Mira En el problema 10 Me dan Pares ordenados El par 2,4 El par Menos 4,2 El par 3,7 Recuerda esto jóvenes Cuando te dan Un vector Es expresado En un par ordenado Quiere decir jóvenes Que las componentes Que las componentes Que tú vas a graficar Tienen que ser vertical Y horizontal Ok chicos Eso por favor No te olvides Mira acá Primero Vamos a graficar En este caso Voy a graficar El vector A Que es El punto 2,4 A ver 2,4 Profil 2,4 O sea que 2 positivo Sería así 2 Ahí está Eso va a ser 2 Eso va a ser 2 Y el vector Que es 4 2,4 Hacia arriba Chicos 4 Ahí está 4 Ahí está Eso va a ser 4 Y listo Eso tiene chicos El vector A 2,4 Profil ¿Cómo se los dice el vector? Se grafica chicos Así mira Grafica así Mira Observa acá Hago esto Acá así Y acá lo hago así Ahí está Lo que tú vas a hacer chicos Acá Esto que es El vector A Ahí está Eso que viene Es el vector A Es el que cosa es chicos Es la composición del vector ¿Ok? 2,4 El vector B ¿Cuánto vale el vector B? A ver Vector B ¿Cuánto es? Es Menos 4,2 Profil Menos 4 ¿Hacia dónde? Está negativo Menos 4 es izquierda A profil Hacia qué Menos 4 Ahí está Eso chicos Va a ser menos 4 Ahí está Menos 4 Y listo Menos 4 ¿Qué más jóvenes? Menos 4 Y después ¿Qué más? Coma 2 Allá 2 está acá chicos Acá está 2 Acá está 2 Ahí va a estar 2 Ya Es la mitad Eso va a ser 2 Ahí está Menos 4,2 ¿Esto qué chicos qué es? El vector que está acá Es el vector En este caso El vector B Lo hago así Lo hago así Mira para que te puedas ver bien chicos Acá Ahí está Lo hago así Acá lo hago así Y acá chicos Trazamos el vector B Esto va a ser el vector B Ahí está El vector B Y listo Ahora El vector C ¿Es cuánto? Es 3,7 A profe 3 Positivo O sea 3 Acá Acá chicos Vería el 3 Acá jóvenes Hacemos el 3 En este caso Lo voy a poner En este caso De azulito Así Ahí está Eso va a ser El vector 3 Ahí está 3 3 ¿Y qué más? Y 3 Y menos 7 Menos 7 chicos Hacia abajo Menos 7 Menos 7 jóvenes Hacia abajo Ahí está Ahí está Eso va a ser Menos 7 Y listo Y acá chicos Hago esto Mira Igual que hace rato La hacemos acá así Y la hacemos acá así Otra Ahí está Eso que va a ser El vector C Eso va a ser El vector C Ahí está Ok El vector A El vector 2,4 El vector B El vector Menos 4,2 Y el vector C El vector 3,7 Menos 7 Ok chicos Así jóvenes Se grafica Ya en sus componentes Vertical y horizontal Jóvenes Ok Ahora Si te están pidiendo Jóvenes La resultante Tú solamente Al observar el gráfico Te vas a percatar De esto de acá Mira bien Chicos En este caso Profe Acá tengo Dos vectores Que es de 4 y 2 Que van a ser De 6 Y acá tengo Un vector Que es de 7 Hacia abajo Ah profe Hacia arriba 6 Hacia abajo 7 Restamos Cuántos chicos Es 7 menos 6 Es 1 O no Ah profe O sea que En este caso Si yo grafico Aparte esto Me va a quedar Así Mira Así me va a quedar Miren chicos Así En este caso Te va a quedar Abajo Un vector de cuánto Me va a quedar Un vector de cuánto Un vector De 1 Porque arriba Es 6 Y abajo Es menos 7 O sea Acá arriba va 6 Y abajo 7 Y te va a quedar 1 Que va hacia abajo Ok ¿Cuál es el siguiente Menos 1? Si tú quieres Es bonito Ya Ahora acá Tengo 5 Y acá tengo Menos 4 5 derecha Y cualquier izquierda Ah profe En este caso 5 y 4 Restamos ¿Qué te va a quedar? Te va a quedar también 1 ¿O no? Te va a quedar 1 Ahí está Te va a quedar 1 hacia dónde? 1 hacia la Derecha Ahí está 1 Por lo tanto En este caso Jóvenes La resultante Va a ser Esto que está acá Ahí está 1 1 1 ¿Qué te va a quedar acá? Te va a quedar Raíz de 2 Y listo Eso es lo que voy a hacer La resultante ¿Dónde está? Primer cuadrante Segundo cuadrante Tercer cuadrante Y en el Cuarto cuadrante Por lo tanto La resultante ¿Pertenece a dónde? Al Cuarto Cuadrante Ahí está Muchachos Nada más Ese es el Problemita Número 10 Chicos ¿Ok? Clave sería Cuarto cuadrante Clave Coge Coge Ok chicos Ahí está Jóvenes Tus exactamente 10 problemitas Ya de aplicación ¿Ok jóvenes? Ahora chicos Como siempre Llevas 5 problemitas Como tarea Ya Lo que es logro Los 5 problemas Iniciales Son para ti chicos ¿Ok? Bueno jóvenes Yo me despido Chicos Muchísimas gracias Por la atención Espero que haya quedado Todo claro Todo bien Hasta luego chicos Cuídense mucho Muchas gracias Chao Chao